Música Me agradezco mucho que hayan venido, recibo con los brazos abiertos Toda la comunidad de la Universidad Católica de La Plata los recibe con los brazos abiertos Y estamos a su disposición Bienvenidos a bordo, vayan a lo profundo, echen las redes, saquen que hay muchos que lo que están esperando No están solos y que Dios los bendiga Adelante y a no bajar los brazos, gracias